Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambiente saludable, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. La vecina Jenny Sira plantea, la comunidad de propietarios aprobó un bono para la trabajadora residencial, te preguntan Elías, ¿puede reflejarse en el aviso de cobro que respondemos? Sí, puede reflejarse en el aviso de cobro porque es un nuevo gasto, es una inversión que está haciendo la comunidad, que la decidió la comunidad, no es que puede, debe Jenny, deben hacerlo porque allí va a estar la historia económica del condominio y es bueno que la gente sepa, esto es lo que estamos aportando y lo estamos aportando con esta finalidad. Por cierto, Juan Eleazar, Jenny nos dice que este bono es de 15 dólares y que ellos tienen problemas porque hay vecinos que en el edificio ganan solamente sueldo básico y que están en una situación comprometida. Yo lo entiendo, Jenny, lo entendemos todos, por eso es que tenemos figuras como vecinos emprendedores para salir adelante, pero lo que no podemos es dejar a un lado los intereses, la realidad económica de la conserje. Fíjense lo que está en pantalla en este momento, la inflación mensual, febrero, 50%, la acumulada, 134%, la inflación interanual, 4,311%. A esa realidad, Jenny, está sometida tú y tus vecinos, pero también está nuestra trabajadora residencial y ya está viviendo esas circunstancias. Así que un bono de 15 dólares y vete al automercado, vete a la cadena de farmacia, ve a una lencería, a una quincaya, a comprar algo que necesites para que veas cuáles son las posibilidades que tienes con apenas 15 dólares. Así que sí hay que retribuir mejor a nuestros trabajadores y lo que tenemos que buscar en el condominio es cómo nos hacemos más productivos. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!